Volando voy, volando vengo Volando voy, volando vengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Enamorado de la vida, aunque a veces duela Enamorado de la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, hubo candela Si tengo frío, hubo candela Señoras y señores Sepan ustedes Señoras y señores Sepan ustedes Que la flaude la noche Pa' quien la merece Que la flaude la noche Pa' quien la merece Volando voy 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 Volando voy